bienvenidos hoy les tengo la receta y la historia de las un poco pecaminosas papas a la francesa pero qué ricas son pero son de esas que de plano se pica y se pica comiendo de tantas rosas que quedan normalmente brotar así como hoy les voy a enseñar de hecho pero ahí les va la onda aquí por allá lejos lejanos allá en los mil en los mil 600 más o menos se creía que la papa era indigesta y perjudicial para la salud imagínense y yo qué no tengo la culpa de nada ok yo estoy sana y saludable o sea se le acusaba de causar lepra y escrófulas por ese motivo sólo se utilizaba para dar de comer a los animales ya los indigentes no me cabe en la cabeza pero para cuando parmentier que por cierto era un agrónomo y farmacéutico militar farmacéutico que resultó prisionero en la guerra de westphalia que fue durante la guerra de los siete años ayuda fue cuando descubrió el valor nutritivo nutricional de este delicioso tubérculo para 1772 la academia de basan con instituyó un importante premio para aquel que descubriera el vegetal capaz de complementar la alimentación humana en caso de que hubiera escasez de otras cosas obviamente y que creen pues si parmentier ganó con su trabajo de las propiedades nutricionales de la deliciosa papa fue tan la impresión que tuvo luis sexto con respecto a todo este estudio de todo este estudio que hizo para mentir que se dice que usaba una flor de papa en la solapa tómana por aquí les voy a dejar un poco más de información y de historia de la papa como tanto y bueno con respecto a la papa a la francesa hasta la que lo que nos está en el día de hoy ok se llama para la francesa pero que creen en francia casi no la comen qué cosas no los franceses dicen que ellos la inventaron pero la verdad es que los belgas también se echan un quien con quien para discutir sobre la paternidad de este delicioso platito los belgas tienen a su favor que tiene muchísimo tiempo cocinando las papas como las conocemos hoy a la francesa y también lo hacían en dos etapas como es el método tradicional que les voy a enseñar el día de hoy se dice que se llaman a la francesa porque los soldados en la segunda guerra mundial que las conocieron por primera vez cuando aterrizaron en el occidente de flandes o sea de bélgica o sea la onda está en que ellos ya aterrizaron y es vieron que se vendían estas ricas papas así en forma de bastoncitos o de rectangulitos y les preguntaron pues cómo se llama este platillo claro nadie les entendía porque que creen todos hablaron francés o sea como entonces estos cuates ellos decían ¿qué? 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 ¿qué cosa? pero este entonces o no entendieron cuando los belgas les dijeron que se llamaban papas fritas belgas y entonces ellos dijeron que una con estos cuates hablan francés pues a lo mejor son papas a la francesa ¿no? bueno pues que se les quede así la onda para pasar a la francesa y pues así fue pues así fue pues les asociaron con ese nombre y se le quedó también encontré otra versión muy al estilo cuento pero pues igual en una de esas también puede ser verdad donde se dice que un conde de francia un conde con muchísimo muchísimo dinero y con mucho poder entonces este cuate siempre quería probar cosas nuevas platillos nuevos novedosos así que lo sorprendían el chef pues y presionaba mucho a pues bueno eso a su chef para que le mostrara un platillo nuevo cada vez cada vez y si no lo sorprendían se lo aventaba en la cara y lo despedía en la onda es que este conde pues ya había disfrutado muchísimos platos diferentes y al chef en turno pues ya se le estaban agotando o se le habían agotado las ideas pero pues no quería ser despedido mamma mía que estrés y pues pensándole pensándole ese chable que tenía que vio allí unas papas y ahora le dije bueno pues las pelo y pues así se le inspiró se le ocurrió freírlas en esa forma de papas a la francesa para que fuera un plato diferente y fuera algo que al conde pues nunca hubiera probado antes pues total que se las presentó al conde y que le gustó tanto el platillo que tomala estuvo comiendo solo papas a la francesa por tres días seguidos y cuando le preguntó al chef el nombre de este platillo que de dónde era que dijo obviamente dijo que pues lo había inventado él porque no como les digo pues no quería ser despedido obvio pero el conde le dijo no te preocupes yo le voy a llamar papas a la francesa y no te preocupes es el platillo más delicioso que he probado otra versión del lado francés es que surgieron en el puente el puente ponios que es un puente famosísimo de por allá y ahí los vendedores ambulantes empezaron a venderlas en 1789 justo antes de la revolución francés yo siento que la versión más creíble es la de los belgas pero pues les hice presentar las tres versiones para que ustedes conocieran la historia es curioso como le dicen en diferentes países por ejemplo en bélgica le dicen fred tieres en estados unidos le dicen freedom fries en albania le dicen patachi en bulgaria le dicen parsémica topi en camboya les dicen dom lom badong cherg en el caso de gales les dicen eslobio en australia irlanda y reino unido les dicen virutas en italia frita de patatine en brasil batatas fritas y en mexico papas a la francesa jajaja ustedes sabian que bueno al contrario se me voy a dar 8 cosas que se pueden hacer con las papas fritas aparte de comercelas obviamente número uno pueden utilizarlas para rellenar grietas pequeñas pueden jugar palitos con ellas pueden hacer un ferrocarril con ellas también pueden usarlas como cebo para la pesca porque los pescados también aman las papas a la francesa si estan tratando de dejar de fumar les recuerdo que las papas a la francesa tienen un tamaño similar a un cigarros guiño guiño si le gusto la idea anterior pues le paso el tip que le puede poner un poco de salsa de tomate o katsu en la orilla y asi parece que el cigarro guiño guiño esta prendido ahhh una papa frita puede ser el mejor instrumento que tengas a la mano para revolver tu café una papa frita larga puedes usarla para hacer cosquillitas en el cuello y asi pues esta lista para comer mas papas a la francesa bueno ok despues de darles estos buenisimos tips que les parecen si me acompañan a ver los ingredientes lo primero va a ser partir nuestras papas yo tengo estas de tamaño mediano pero el mismo principio aplica para el tamaño de papas que tengan a mi me gusta dejarlas con cascara bueno entonces con mucho cuidado y con un cuchillo bien afilado vamos a partir rebanadas de aproximadamente medio o de un centímetro de un centímetro de espesor y despues a su vez vamos a partirlas cada rebanada que esta aqui de un centímetro de manera diagonal otra vez en centímetro para que queden lo mas parejas posibles porque a mi me gustan de corte un poco grueso no tan delgado y bueno ya que estan todas las papas asi en estas tiras que estan bastante parejas no asi es perfectas pero si que queden parejas las vamos a llevar a la estufa entonces ahora en una olla con agua hirviendo ya ven que sale ahi las burbujitas bueno vamos a ponerle sal y las papas que cortamos previamente nuestras papitas con cuidado y esta que se quiere echar un clavado bueno las vamos a tapar y las vamos a dejar únicamente 10 minutos no se van a coser en esta etapa 10 minutos solamente pasaron los 10 minutos lo que vamos a hacer es apagar la lumbre y sacar las papas escurrirla lo mas posible y las vamos a pasar a un recipiente que podamos meter al congelador lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al congelador toda la noche bueno primero que se enfríen las tapamos y las llevamos al congelador toda la noche como la especia bueno ya las que estuvieron en el congelador por toda la noche estan super congeladitas lo que vamos a hacer es freirlas en aceite muy caliente y en abundante aceite lo vamos a ir haciendo en pequeñas cantidades y con mucho cuidado porque hay que tenerle respeto al aceite yo le tengo miedo pero bueno yo la pongo miedote bueno si miedote pues este bueno yo la pongo en esta en este auxiliar para no hacer para acercarme lo menos posible al aceite y como siempre hay que hacerlo hacia afuera no hacia nosotros el momento de ponerlo en el mismo asi es que eso voy a hacer poner como veran falta bastante asi es que repito hay que tener mucho cuidado y yo lo voy a poner en dos secciones porque ahí tiene que tiene que alcanzarle muy bien al aceite asi es que voy a dejar que se frían muy bien bueno el chiste es que cuando ya tengan el dorado que a ustedes les guste por ejemplo aqui yo les voy a mostrar esta que ya saque a mi me gustan super doraditas como esta pero si a ustedes les gustan menos doradas como esta ya es el punto miren estas tan hermosas las voy a sacar asi para que ahorita vean que si quedan super super crujientes asi es que las voy a sacar y ahorita que estan escurriendose y que todavia estan muy calientes es al punto de ajustar la sal y de ponerle algún otro condimento en mi caso yo le voy a poner un poco de papica porque me gusta el sabor pero es a su gusto pueden poner pimienta orégano o lo que quiera a mi me gusta asi y bueno estas papitas ya miren nada mas crujientes por fuera vean el color el colorazo y por dentro suavecitas deliciosas oh que rico y listo asi quedan riquisimas y crujientes que les parecio? ok te va a llevar mas de un dia prepararlas pero creeme vale la pena que hagan lo de la congelada y la precoccion vale la pena espero que les haya gustado si es asi y la historia si es asi por favor ponme un me gusta compartelo no olvides suscribirte y yo te mando un enorme beso de mi corazon al de ustedes cualquier lugar aqui abajito y nos vemos en la proxima